Bueno, recibimos con gran placer a Aura Natalia, vamos a conversar sobre inteligencia financiera acá en Con Punto y Coma. Bienvenida al programa Aura Natalia. ¿Qué hay de nuevo? ¿Todo bien? Hola, hola, todo excelente, encantada de estar aquí nuevamente. Qué muchacha tan elegante, ¿verdad? En esa televisión se parece a alguien ella. Luego yo voy a decir a quién que ella se parece, ¿verdad? O ustedes descubranlo. Ahora Natalia, se cambian los años, los números. 2018, ahora vamos 2019. Es un cambio cronológico, un cambio de tiempo. ¿Implica eso necesariamente un cambio de actitud, un cambio de propósito en la vida? Totalmente, totalmente. La realidad es que muchas veces y sobre todo en mi día a día y las personas que trabajan de mi mano, o sea, mis coachees, yo siempre les digo que los años son buenos verlos de manera como bien en detalle. ¿Qué pasó y qué pasó y qué tú pretendes construir en el año por venir? Porque a la hora de construir algo nuevo, tú tienes que trabajar mucho en el ser para construirte a ti primero y con ese cambio de actitud, pues provocar cambios en tu entorno. Esos cambios pueden ser cambios financieros, cambios a nivel de físico, cambios en torno al bienestar, familiares, con las relaciones sociales, pero siempre va a comenzar por ti. Hay algo que un mentor una vez me comentó y es que para tener más hay una línea, más o menos una línea de producción y yo como ingeniera industrial me conecté mucho con el mensaje. Y es que para tener más, primero tú tienes que ser más para luego con ese cambio en actitud, ese cambio en temperamento, ese cambio en forma de ser y obviamente en información nueva que tú también te introduzcas, pues tú hagas las cosas diferentes, no necesariamente nuevas, porque fíjate que mucha gente entiende que para que el año nuevo sea diferente tengo que hacer necesariamente cosas nuevas. Hay cosas viejas que tú puedes hacer de una manera diferente, o sea, que no tienes que cambiar mucho, digamos que trabajar la técnica, pero no cambiar el producto final. Y todo eso va a arrojar que tengas más, y no solamente en el plano del dinero, sino que tengas mejores relaciones, bienestar, todo va a depender en torno a la meta que te plantees. Muchas personas como que se envuelven con el manto de las emociones, ¿verdad? Llegó el año nuevo, yo tengo que ser diferente, yo voy a llegar, pero no pasan de la emoción. Sí. ¿Pueden terminar siendo exitosa o por el contrario se van a abrazar con el fracaso? Mira, eso me hace conectar mucho con algo que yo leí una vez de un autor que sigo y estudio, que se llama John Maxwell. Él tiene muchísimos libros y es un gurú en liderazgo, tiene varios años en el top 10, en el ranking, siendo el número uno. Y él dice que las personas tomamos decisiones emocionales y que solamente nos toma 14 días renunciar a una decisión que tomamos sin determinación. ¿Qué significa eso? Que ahora hay mucha gente entusiasmada, año nuevo, quiero bajar de peso. Y se inscriben en el gimnasio, toman acción, no solamente se quedan en el deseo, pero 14 días después de haberse inscrito en el gimnasio, de repente tú comienzas a ver que en el parqueo ya hay espacio más cerca de la puerta porque los gimnasios para principio de año tienden a estar bien llenos, basado en emociones. 14 días más tarde tú puedes ir y encuentras parqueo al lado de la puerta porque una decisión que se toma sin determinación es una decisión a la que fácilmente se renuncia. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. A la hora de establecer metas, propósitos, planes y basándonos en la emoción de que es un año nuevo, que no se quede solamente en el deseo, sino de que haya detrás de todo eso la determinación de mantenerte firme hasta tú lograr lo que tú dijiste. Eso es determinación. Es tomar una decisión pero con la firmeza. O sea, centrado en el hecho de que hasta que salga, tú no te vas a salir de eso que dijiste que vas a lograr. Ahora Natalia, tuviste un paso muy interesante en el año que prácticamente termina, ¿no? Así es. En el 18. Lograste escribir tu primera obra, tu primer libro, ¿verdad? Inteligencia financiera. Así es, así es. Que ojalá pudiésemos mostrárselo, ¿verdad? A todo el teleauditorio. Luego de ese paso, ¿qué sigue en la vida de ahora Natalia? Mira, el 2018 para mí fue un año de manera integral, muy exitoso. No solamente porque escribí mi primer libro, que es como un nuevo bebé en la familia, sino porque yo a principios de cada año, y esto lo hago a principios de cada año porque desde hace ya varios años es como un ritual que tengo de sentarme y estructurar qué quiero lograr. Entonces, yo podría catalogar el 2018 un año muy especial porque en diferentes áreas de mi vida logré lo que me propuse. O sea, no solamente porque se perciba éxito, sino porque logré lo que me propuse, porque eso es ser exitoso. Tú lograr lo que tú te propones. Hay gente que son altamente exitosas haciendo nada. ¿Por qué? Porque su determinación o su deseo de hacer cosas es nula. No quiero hacer nada y está siendo exitoso. Sí, el marco aspiracional es muy limitado. Exactamente. Entonces, dentro de esas cosas que sí podemos palpar y cuantificar, está ciertamente Inteligencia Financiera, que es mi primer libro. Pero no solamente eso. Terminé el año con una alcancía propia de mi marca, brandeada con mi marca. Es una alcancía, una herramienta de ahorro física, porque por patrones siempre de niños. Yo recuerdo yo de niña con mis laticas ahorrando, los cerditos también, con las ranuritas. O sea, la alcancía es algo que por patrón financiero todos en algún momento no hemos visto utilizándola. Eso se debe mantener vivo. Totalmente. En el hogar. Totalmente, totalmente, porque los niños al final se convierten en los adultos producto de esos hábitos que vieron cuando eran chiquititos. Entonces, una persona que crece en un entorno donde el mensaje es la monedita va en la alcancía y no el mensaje de que va al gasto o va a la pizza o va al colmado, pues naturalmente es un adulto más ahorrador. Entonces, yo desarrollé la alcancía y también el sistema de sobres, que eso es parte de mi branding, de mi marca. Es un sistema de sobras a través del cual las personas pueden manejar su efectivo por categorías, lo que significa que te va a permitir mantenerte en tu presupuesto sin la necesidad de ver cuánto te queda en la cuenta de banco, sino que manejarte en efectivo. Ok. Entonces, volviendo al libro, ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro está actualmente en librerías aquí nacionales, está en librería Cuesta, en Jumbo, tanto de Ágora Mall como en Jumbo Luperón. Está también a través de Synergy Business School en las redes sociales, arroba Synergy y a través de mi cuenta, arroba Aura Roth. Y viene por ahí un hermanito de ese libro, ¿eh? Claro que sí. Inteligencia Financiera. Claro que sí. El libro Inteligencia Financiera fue como el despertar a esa posibilidad de que yo puedo escribir. Pero ya para febrero estoy lanzando Emprenda en Pareja, que lo estoy escribiendo con mi esposo, con Juan Carlos, y ahí voy a tratar de manera puntual finanzas en pareja. Bueno, pues muchísimas gracias, Aura Natalia Cruz Ureña de Rodríguez, la primogénita de quien habla precisamente en este momento. Ustedes ya le notaron algunos rasgos, ¿verdad? Ustedes que tienen una gran criticidad, observen qué belleza de mujer inteligente, sobre todo como su padre y como su querida madre también. Ahí se puede incubar, yo creo, William Rodríguez, una futura ministra de Educación o quién sabe si presidenta de la República. ¿Y por qué tú quieres ligarla al Estado o al gobierno? Bueno, porque también ella tiene que aspirar en el campo político, porque ella es una ciudadana, ella es una ciudadana con pleno derecho. Déjala que siga en el sector privado haciendo esa finanza inteligente. Y de viaje hacia el extranjero, ¿qué se va a hacer? Bueno, estamos en febrero en Guatemala, me parece que tenemos en abril Argentina y Chile, seguimos Suramérica, y a fin de año hasta ahora contratado Orlando. La gente responde bien a ese llamado de ustedes. Claro que sí, claro que sí. Y más, yo digo que un poquito más mi tema, Juan Carlos es muy orientado a liderazgo y emprendimiento, en mi caso es educación financiera, y las finanzas personales yo digo que se manejan en un lenguaje universal, eso es como el amor y la felicidad. Tú sonríes aquí, sonríe en China y te van a entender, aunque no digan media palabra. Manejarte bien o mal con las finanzas personales es exactamente lo mismo, así que estaremos en algunos destinos en el 2019 con nuestro mensaje de educación financiera. Bueno, reiteramos las gracias, muchas felicidades en este año nuevo, ¿verdad? Y siempre a Natalia, ¿verdad? También a Catherine Michelle, a Juan Carlos, y por qué no, a la Benjamín de la familia. A la... A Abril. Así que gracias por estar con nosotros y que les vaya a todos ustedes bonito, ¿verdad? Que les vaya excelentemente bien. Vamos a la pausa, regresamos en breve. No se muevan de ahí, por favor. A todas las dominicanas y dominicanos que con tanto fervor a través de diferentes medios de comunicación, ven con punto y coma, ven con punto y coma y siguen a triforio, les deseamos una feliz Navidad y un próspero 2019. Sigan en sintonía para que oigan y aprendan la verdad, como se dice a través de con punto y coma. ¡Sigan en sintonía! Gracias por ver el video.